Mar Barrero desde Arquia, banca privada. Hoy y esta mañana, no sé si era en el diario Expansión, en el diario El Economista, venía una lista, mira, no, 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 en el diario El Economista. Hablaba de los cuatro fondos de tecnología que ganan más de un 40% en el año. Decía que la subida de las firmas relacionadas con la inteligencia artificial había compensado parte de las pérdidas del año 2022 y colocaba arriba de la lista algunos fondos que este año están totalmente disparados. Uno, el Mutua Fondo Tecnológico. Otro, el JP Morgan US Technology. El tercero, el T. Rowe Price. ¿Cómo ves la tecnología? ¿Llegamos a tiempo? ¿Demasiado tarde? ¿Hay que tener siempre tecnología en cartera pensando en los 5, 7, 10 próximos años? Pues empezando por la última pregunta, ¿no? Yo pienso que sí, que siempre hay que tener, bueno, pues una pequeña exposición a tecnología, ya sea a través de fondos que invierten en este sector, ¿no? De manera directa o a través de fondos globales que tengan, pues un porcentaje elevado en el sector de la tecnología. Es verdad que este año, pues han subido mucho en el primer semestre con el Nasdaq disparado y con los fondos que, bueno, pues están referenciados al Nasdaq o tienen esas compañías que son las que más han destacado, ¿no? Ya se conocen como los 7 magníficos, pues la verdad es que los resultados son muy buenos y borrando las pérdidas acumuladas el año pasado. Aún así, pienso que sí, ¿no? Que hay margen, han subido y como digo, solo han subido las 7 más grandes, ¿no? Con lo cual todavía hay un espectro muy, muy importante de empresas del sector que pueden hacerlo bien, que tienen potencial de revalorización y que todavía, pues no han recuperado lo que habían caído en 2022. Con lo cual pienso que sí, que hay margen. Es verdad que esperamos, ¿no? Que el rendimiento de aquí a final de año no sea tan explosivo como el que hemos visto en esta primera mitad, pero sí positivo si además, bueno, pues se llega a ese momento, ¿no? De que la FED, pues definitivamente se tome una pausa o, bueno, pues a partir del año que viene cuando empiece a bajar tipos o por lo menos a mantenerlos estables porque estas compañías, como ya hemos comentado en muchas otras ocasiones, se ven más perjudicadas cuando hay incremento de tipos porque están más endeudadas. En el momento en que estos tipos dejan de subir o empiezan a bajar, pues eso también beneficia a la generación de ingresos y de beneficios. Con lo cual, sí, hay que tener tecnología. Sí, siempre. Y como una inversión, ¿no? De corto, medio y largo plazo para diversificar. Y desde luego pienso que todavía hay potencial, ¿no? Y que hay muchos fondos en el mercado que podemos aprovechar para tener esa exposición a ese tipo de activos. También hemos visto que el dólar retrocede un 5% en el año frente al euro y que el mercado está recogiendo que todavía al Banco Central Europeo le quedan más subidas de tipos de interés que a la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya estaría tocando techo, ya estaría finalizando el ciclo de subidas de tipos de interés. Cuando uno invierte en renta fija o en renta variable americana, ¿con divisa cubierta o sin divisa cubierta? Pues es una también cuestión complicada, ¿no? Porque el mundo de las divisas sabemos que es bastante volátil y se mueve además en movimientos muy bruscos en periodos de tiempo muy cortos y lo hemos visto precisamente, ¿no? Con el cambio euro-dólar en las últimas semanas. Hace dos semanas, pues el dólar remontaba y recuperaba posiciones cuando, bueno, por los mensajes que llegaban desde la FED, pues era algo más agresivo, de continuidad de subida de tipos. Eso, bueno, pues hizo que el dólar remontara. Cuando, bueno, pues el tema inflación parece que allí se está moderando y que estamos más cerca de que se produzca esa pausa en la subida de tipos, mientras que en Europa todavía esperamos un par de subidas más, pues ha hecho que el euro haya repuntado con fuerza significativa en la última semana. Nos movíamos en un rango lateral de 1,07, 1,08, 1,09 en los últimos meses y hemos visto como en la última semana repuntaba hasta el 1,12. Y, bueno, eso afecta, ¿no? Afecta más a los fondos de renta fija, aunque es verdad que ahora estos fondos ya, gracias a la revalorización de los activos, pues compensan una parte de esa diferencial entre las divisas, que a los fondos de renta variable, si la bolsa va bien, pues la diferencia entre un cubierto y uno sin cubrir son menores. Las hay, pero no hay tantas, ¿no? Y entonces en estos momentos, bueno, si hay que invertir en renta fija norteamericana, que paga algo más, pues mejor hacerlo con cobertura de riesgo divisa, porque ahí sí, mientras que en los que cubren este año estamos en positivo, en los que invierten en renta fija norteamericana, a pesar de esa subida de tipos y esa mejora del rendimiento, pues por el efecto divisa esos fondos están en negativo, con lo cual en estos momentos y a corto plazo, pues mejor estar en clase cubierta, como digo, sobre todo en renta fija o en monetarios. En renta variable las diferencias son menores y vemos ganancias importantes tanto en los que cubren como en los que no cubren. Muy bien, dice, ¿puedo analizarme el fondo Capital Group Eurobon? Bueno, es un fondo de renta fija, ¿no? Principalmente corporativa, con exposición de forma global a los mercados de la zona euro. Bueno, pues es ser una opción. Es verdad que esperábamos más rentabilidad de la renta fija este año. En general, pues el resultado fue muy bueno en el mes de enero, luego se ha ido diluyendo con esas subidas de tipos de interés que esperábamos ya que este año se hubieran finalizado ya en la primera mitad. Sabemos que eso no es así, que incluso nos queda alguna subida más y eso ha hecho que se retrase ese rendimiento o ese potencial de rendimiento que esperamos para la renta fija. El producto de Capital Group me parece una opción interesante. Pienso que casi todos los fondos de renta fija este año nos pueden dar buenos rendimientos y depende un poquito más de, pues el tema de exposición a deuda financiera que ha sufrido mucho con todo el tema de Credit Suisse o al resto de emisores que quizá han aguantado mejor hasta ahora, ¿no? Y también, pues el tema de duraciones. Por ahora nos mantendríamos, pues como en este fondo, duraciones medias, tres, cuatro años, incluso más corto plazo. Y a medida que pase el ejercicio y nos acerquemos, bueno, pues a esa pausa subida de tipos, quizá cogeríamos algo más de duración. Pero como digo, pues el fondo de Capital Group una buena alternativa como la gran mayoría, ¿no?, de los fondos de renta fija dedicada, bueno, pues sobre todo a los próximos 12, 24 meses. Dice otro de los oyentes, ¿qué opina Mar de los fondos de NCA Inves Alfa Bon, Grupama Presorerie y Grupama Ultrasorten Bon? Bueno, el fondo de NCA, ¿no?, el Alfa Bon, es un fondo de retorno absoluto centrado en renta fija. Hace, bueno, pues estrategias de valor relativo, apuestas sobre la curva, apuestas sobre los emisores que tienen cartera, con lo cual es un fondo que no evoluciona a la par que el mercado. El año pasado fue de los pocos fondos de renta fija que estuvo en positivo precisamente por esa gestión, ¿no?, que puede ponerse corto o largo en determinados puestos de la curva, ¿no? Y eso, bueno, pues le favorece, como digo, pues en cualquier entorno. Y este año quizá su rendimiento no es tan explosivo, pero también nos está dando rentabilidades positivas, ¿no? Con lo cual es una opción muy buena para tener en cartera porque te descorrelaciona con el resto de la renta fija aportando rentabilidad. Y luego los fondos de Grupama, pues el Tresorerie o el ultracorto plazo, pues el Tresorerie es un monetario, el ultracorto plazo, pues también, ¿no?, con algo más de duración. Hasta ahora, pues todos estos productos daban rentabilidades negativas porque teníamos los tipos de interés negativos, ¿no?, en la zona euro o muy bajitos en el resto del mundo. Con el incremento de tipos de interés, pues tanto los fondos monetarios como los de renta fija de corto plazo han ganado bastante atractivo para, sobre todo, pues ese inversor mucho más conservador o para una parte de la cartera, aún siendo agresivo, ¿no?, pues para tener ese colchón que nos rentabilice la liquidez. Con lo cual, bueno, son dos opciones, ¿no?, que se pueden tener en cartera. Quizá incorporaría, como decía antes, pues algún fondo más de, con alguna duración algo superior, ya de dos, cuatro años, porque, bueno, pues ahí también vemos un potencial muy, muy interesante. Pero, bueno, como opciones muy defensivas, pues los fondos de GroupBama pueden ser, ¿no?, esa alternativa junto con, hay muchas, una oferta, la verdad, ahí la oferta sí que es amplia, diversificada, tanto gestoras nacionales como internacionales. Dice, ¿algún fondo de renta fija para entrar en el corto plazo? Oye, si esperamos quiebras o defaults o que aumenten en los próximos meses, como el otro día decía Standard & Poor's y Moody's, ¿es mejor centrarnos solo en investment grade, en calidad? Sí, ¿no? La verdad es que el high yield ha aguantado bastante bien, ¿no?, y ha recuperado este año también algo de lo que había perdido el año pasado. Pero es verdad que en un entorno quizá de menor crecimiento económico, donde se espera que caigan los beneficios de las empresas, los ingresos, ¿no?, de las compañías, pues ahí las empresas más endeudadas, que son precisamente las que tienen esa calificación de high yield, pues podrían sufrir, ¿no? Y además, como digo, pues tampoco hay un diferencial muy grande entre lo que paga un high yield y lo que podemos conseguir ahora en empresas, ¿no?, en emisores de mayor calidad. Con lo cual es verdad que, bueno, pues no recomendaríamos tener una alta exposición al high yield porque si hay ese riesgo, quizá, bueno, muchos de los fondos de renta fija global que hay en el mercado, ¿no?, y ahí, pues el oyente nos pedía algunas opciones, pues puede ser el Eblis o el Corporate Ball, ¿no?, una de esas alternativas o el Flush Bad Bon Opportunity o el Capital Group que comentábamos antes, que pueden tener dentro de su cartera, pues un pequeño porcentaje de high yield, pero quizá dentro del high yield, pues el de mayor calidad, ¿no? Y, bueno, pues con esa exposición ya tendríamos suficiente, pero no nos decantaríamos por un fondo que invierta solamente en high yield porque hay muchas casas también nos hablan que ya está caro, ¿no?, y que puede ser arriesgado. Dame dos, tres ideas de... Sí, bueno, así de fondos, ¿no?, que nosotros estamos mirando para diversificar en renta fija, pues como comentaba, sobre todo, pues en el Eblis or Corporate Ball nos parece una idea muy interesante, el Flush Bad, el Bon Opportunity, el New Capital, el Global Credit, Amundi tiene varios también de corto plazo y de medio plazo que nos parecen interesantes. En Arquia tenemos también ahí una amplia oferta de fondos de renta fija, ¿no?, tanto de corto plazo como de medio plazo y, bueno, como digo, es que este año pensamos, ¿no?, que la renta fija, pues sí ha recuperado ese atractivo que no tenía y con mayor consistencia que en otros ejercicios y aunque, como digo, pues el comienzo de año ha sido bastante volátil todavía, pensamos, ¿no?, que tienen mucho margen de recuperación y de rentabilidad. Mira, otro de los oyentes dice, no estoy muy cómodo con el Lazar Credit Opportunities y con el Sailor World Growth. ¿Qué le parece si los traspaso al Franky Technology y al Fidelity Global Technology? Bueno, estaríamos en principio con el fondo de Lazar, que es un fondo de renta fija corporativa, principalmente financiera y eso es lo que ha hecho que haya sufrido o se haya quedado por detrás de otros fondos de renta fija, ¿no?, y lo venimos comentando últimamente. Pensamos que también la renta fija financiera que ha sufrido, sobre todo por el tema de Credit Suisse, pues tiene también un alto potencial y son muchas ya las casas, ¿no?, que están diciendo y que nos comentan, ¿no?, que ese segmento dentro de la renta fija, pues se va a subir y va a recuperar lo perdido y va a volver a dar buenas rentabilidades, ¿no?, porque hay, bueno, pues hay grandes emisores y el cupón que pagan es muy, muy atractivo, con lo cual, aún siendo un fondo que, como digo, pues ha sufrido y quizá no nos ha rentado lo que esperábamos, el producto de Lazar, si esperamos, ¿no?, que recupere y que vuelva a darnos buenas rentabilidades, con lo cual, bueno, yo lo pondría en stand-by y no me desharía totalmente de él y tampoco lo haría del Seiler, el Seiler este año se ha recuperado muy bien de la caída, es verdad que si lo tenemos desde el año pasado, pues todavía igual está en pérdidas, pero dentro de los fondos de renta variable global con SESGO Grow, pues yo creo que es uno de los productos que en estos momentos, pues debe estar con una de las rentabilidades más interesantes, nosotros, bueno, pues tenemos la clase cubierta y lleva una revalorización por el entorno del 20%, con lo cual me parece un gran fondo dentro de, además, de los que invierten ese segmento Grow. Fidelity y Franklin nos decían, ¿no?, que son de tecnología pura, bueno, pues son una opción para tener un peso en ese sector, como decíamos antes, ha subido mucho, nos subimos un poco ya cuando esa rentabilidad o el porcentaje, ¿no?, de revalorización esperado para este año ya lo han conseguido en el primer semestre, con lo cual, siendo dos buenas opciones para estar en el sector de tecnología, quizá el de Fidelity algo más tranquilito que el de Franklin, yo no tendría ahí mucho peso o no me sesgaría totalmente, es decir, podríamos tener el Lazar, un poquito de Sailor y un poquito de uno de los dos, Fidelity o Franklin, según queramos, pues algo más volátil o menos, pero no me sesgaría totalmente en las carteras a tecnología y no me dejaría llevar por las rentabilidades pasadas, no sabemos cómo va a ser el segundo semestre, esperamos que la tecnología lo haga bien, sí, pero también hay que tener cuidado, pues por los niveles alcanzados, ¿no?, hasta este momento y lo que no haríamos es rotar toda la cartera hacia ese sector, diversificar, siempre lo decimos y hay que hacerlo. En 30 segunditos, ¿cómo está funcionando el Valius de año? Pues depende mucho de las gestoras y ahí sí es verdad que lo de la gestión activa, selección de valores, marca muchas diferencias, ¿no? Hay compañías, gestoras, ¿no?, como Magallanes que con sus fondos pues siguen dando buenas rentabilidades y que este año pues están en positivo y como digo, con rendimientos muy, muy interesantes, otras y otros fondos de casas, pues también internacionales como puede ser el Robeco Global Premium, que es un gran fondo con ese sesgo más value, pues este año se han quedado por detrás, ¿no?, o el Brandes, el Global Value, es decir, dependiendo mucho del peso que tuviesen en el sector financiero, que es el que más daño les ha hecho hasta ahora y como digo, ahí, y si tenían mucho peso en materias primas, el año pasado lo hicieron muy bien y este año, pues la verdad, está siendo una carga, ¿no?, para esos fondos, con lo cual, bueno, pues ahí ser selectivos como siempre. Mar Barrero, desde Arkea Banca Privada, oye, muchísimas gracias por ayudarnos, por enseñarnos un poquito más del sector, de los vehículos, del ahorro y de las características también de cada uno de ellos y del mercado. Mar, cuídate mucho, un abrazo fuerte y si no hablamos, feliz verano. Adiós. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Bueno, y hasta aquí esta versión reducida, esta versión verano de Capital Intereconomía. A partir de las 11 recuperamos algunos de los mejores momentos aquí en Capital.